Música Esto es algo de lo nuevo, de lo nuevo, de lo nuevo De Cholula Puebla el grupo, el grupo que está causando sensación Es el grupo consentido de la Unión Americana y México México y los Estados Unidos Música Vamos a bailar cumbia Música Linda muñequita Sabor Sabor Música 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 Los chupetones, los más famosos Grupo los chupetones Música Se llama linda muñequita Música Música Y toda la gran familia Música 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 Oye, báilale Báilale, báilale Vaya, vaya Venga la guitarrita Y se vengan los saludos Para el infamoso amoroso El famoso Kuni Hasta Cholulita la Bella Ese David Giovanni Jesús Y la familia Galindo Flores Eres más bonita que una flor Me tiene loquita Toda la banda presente Sus suaves cabellos como sedación Linda muñequita Su cuerpo es bonito Causa aspiración Sus suavecitos caramelo son Pareces una princesa Todito Todito Para Chocorrol Güero Alex Para Samara Abuelo Ahí va para Peewee Yugi Gavilán Roñas Para Chiquilín Para Negro Borracha Ahí va para el solo grande travieso Barrio Lakewood Una familia mexicana Una familia mexicana Para el famosísimo flaco Para Garrochas Hasta las rocas Toda la mugre del corazón Toda la mugre presente Se llama linda muñequita de mi corazón Dice porque venimos muy lejos Por una sola razón San Sebastián la Bella Nos llevo en el profundo de mi corazón Ahí va para toda la familia Flores De puro corazón para ese amoroso Mi cinco Ahí va para Yolet Para mi carnalito Juni Allá en México Buena familia Flores Corazón Eres más bonita que una pequeña flor Me tiene loquito con tu gran amor Por eso a ti te canto mi linda canción Tus suaves cabellos como sedación Tus ojos son bellos Oye como dice Tu cuerpo bonito con tu aspiración Sabrosa la comida Tus caramelos Grupo los Chupetones Mi compadre Jorge Toski Una princesa Allá en Cholula Cholula la Bella Es belleza Dice grávense lo mueve en su memoria Y esos corazones Por siempre serán mi amada Toda la banda La chica dorada Allá en Nueva York Oye Que chingona la roda Grupo los Chupetones Una muñecita de mi corazón Eres más bonita que una bella Con el sello y la firma Tiene loquito con tu gran amor Hoy siempre Yo te canto mi linda canción Tiene el sonido real Ay wey Grábatelo Lo nuevo de la cumbia Ahí va para el sonido El cibarey Concha la banda Cholulita la Bella Se va Se va Se va Se va